¿Qué pasa con el Consejo Legislativo? ...dejo al Secretario de Gobierno encargado. Ahora, es una situación muy personal, porque las decisiones que se vayan a tomar en medio de un tratamiento que te cambia todo. O sea, yo creo y ratifico mis votos para la recuperación del Presidente, pero también tenemos que sostener la gobernabilidad de Venezuela, que es sumamente importante. Por supuesto, la gobernabilidad. Pasa que ¿quién va a estar firmando decretos? No podemos, ¿qué van a hacer el gobierno electrónico y tal? Están hablando de una extraterritorialidad. Entonces, ¿qué va a vivir? ¿Dónde? ¿La embajada? O sea, yo creo que tampoco podemos ir hasta allá, hasta los extremos. Lo importante es que el Presidente salga bien, que se recupere su salud y que, por otro lado, nosotros en Venezuela mantengamos la gobernabilidad, como siempre hemos aspirado todos, que somos un pueblo democrático.